Erguma rosa O vento de cabelos que sacode Erguma rosa grito a cuantas aves O se apuntúan de niños y de cantos Va a donar ya a orden que decide A unión dos temas y dos santos Erguma rosa, un cuerpo y un destino Contra el frío de la noche que se atreve Y deseo de rosa y de mi sangre Construo perenidad en vida breve Erguma rosa y de hecho y abandono Cuánto me doy de magoas y asombros Erguma rosa sí, la uso a vida En este cantar da sabes los míos hombros Erguma rosa y de hecho y abandono Cuánto me doy de magoas y asombros Erguma rosa sí, la uso a vida En este cantar da sabes los míos hombros Erguma rosa y de hecho y abandono En este cantar da sabes los míos hombros Erguma rosa Erguma rosa Erguma rosa